Dios de milagros y amor Sanacidad, salvación Incomparable Eres tú Brillas en la oscuridad Clamamos con tu libertad Incomparable Eres tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Dios sana y salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Dios sana y salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Brillas en la oscuridad Amamos con tu libertad Incomparable 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 Eres tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Mi Dios es grande Nadie es igual Nadie le hace frente Dios sana y salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Nadie le hace frente Dios sana y salva Con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Mi Dios Y si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Fuerte que se escuche su voz Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Una vez más, más fuerte, dígale Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Aleluya Te bendigo, Dios Aleluya